Crece el escándalo de Lisa Longcon. Tal como advertimos hace algunos días de que probablemente este escándalo se está intentando decir que era solo racismo y clasismo para ocultar algo, se ha mostrado que es así, ya que la prensa ha logrado descubrir que no solo ella, sino varios académicos están vinculados con esto de irse a vacaciones por un año, un año sabático, pagado con fondos estatales que salen de nuestros impuestos y que son varios. Y que por lo mismo parece ser que hay un cierto vínculo entre esto y la gran cantidad de académicos de distintas instituciones, especialmente estatales, que han salido a tratar de tapar esto. Todo eso en un contexto además en que figuras de izquierda cada vez se suman a la crítica de Lisa Longcon, como a la vez millonarias pérdidas de televisión nacional que caen nuevamente en decadencia y casos de corrupción de la centro derecha de Chile Vamos en la comunidad de Las Condes. Todo eso lo vemos a continuación. Desde ya hace algunos días se habla constantemente del escándalo de Lisa Longcon con sus títulos. Es algo que constantemente se ha mencionado y lo que han intentado hacer sectores más bien del oficialismo y de la misma izquierda y la centro derecha, al igual que numerosos académicos, tanto así que más de 1261 académicos, hicieron unas cartas diciendo que esto era inaceptable y que era solo críticas injustificadas, es que lo que han tratado de decir todos sus sectores es que la única razón por la que se pedía información del año sabático de Lisa Longcon y al mismo tiempo que se estaba pidiendo lo de su título era por racismo, clasismo, sexismo o ignorancia. Han salido incluso figuras como Carlos Peña, hemos visto también analistas políticos de Chile Vamos cercanos a la centro derecha y hay muchas figuras que sí salieron de la nada. Y cuando advertimos en su momento, aquellos que pedimos esa información no es por esa razón, a nadie le importa eso. Lo que se pide transparencia es por el uso de fondos estatales como también para saber si eso es válido e incluso si es legal ese tipo de entrega, la injusticia que habría detrás de pagarle un año entero a personas con el dinero de todos los trabajadores, los impuestos que el Estado nos saca diariamente y la injusticia que está detrás de que se den esos subsidios a personas que supuestamente son académicos con nuestro dinero. Eso está. Ahora, ¿qué pasa? Que se descubrió una serie de cosas. Primero, que se decía que Lisa Longcon está en un discurso, solo a ella le estaban pidiendo esto y por eso es racismo, sexismo, clasismo, etc. Es mentira. Se descubrió que a finales del año pasado, del año 2022, ya se había requerido a la Universidad de Santiago, esa misma universidad en la que Longcon recibió este beneficio, que entregaran información de otros académicos que no eran ella, para saber quiénes eran los que estaban tomándose este mismo beneficio que Longcon, del año sabático, pagado con los impuestos de toda la población y la universidad no lo quiso dar. Y al parecer, lo que se está viendo es que no solo en la Universidad de Santiago, sino que en bastantes instituciones estatales, como puede ser la Universidad de Chile y al mismo tiempo en instituciones privadas, pero que tienen vínculos directos con el Estado, o sea, en estas universidades que son entre comillas privadas, pero reciben dinero de la gratuidad, reciben subsidios o tienen vínculos con el mundo político, también habría esta situación. Nadie lo quiere destapar. Entonces, lo que parece estar indicándose es que pareciese ser que tal como advertimos y que había la sospecha de que era así, no es que sea solo el tema de Longcon, sino que eso era para intentar tapar algo. ¿Y qué se estaría intentando tapar? Que este no es un caso único, sino que al parecer son varios, tal vez ciento o si es que no miles de personas en el mundo académico chileno, que estarían recibiendo vacaciones millonarias, operándose años sabáticos con sueldos millonarios, a costa del bolsillo de la población. Porque todo eso se estaría financiando con impuestos que salen de nuestro bolsillo. Entonces, pareciese ser que esto ha servido simplemente de entrada para que se empiece a destapar un caso que no se queda solo en Longcon, sino que empieza a tapar a todo el mundo académico, principalmente vinculado al Estado, que está en Chile. Tal vez por eso se entiende que hayan resaltado tantos académicos a criticar que se pida esta información, porque se dieron cuenta que les podía tocar a ellos también. Curioso, ¿no? Y al mismo tiempo, en medio de todos esos discursos de que todo es sexismo, racismo, clasismo, han surgido figuras desde la misma izquierda que están hablando del tema y están pidiendo que Longcon entregue su título y se dé la información. Uno de ellos es Alberto Mayor, que dice que tal vez algunos lo hagan por racismo, etcétera, pero que de todas maneras lo que corresponde es mostrar esa información y deberían hacerlo. Y al mismo tiempo, figuras como Alejandra Matus, que tenía participación importante en la red, un canal que ahora ya está prácticamente quebrado, y que se sabe que tiene vínculos más bien a la izquierda más dura, también dijo que Longcon tiene que entregar esa información y que es un tema democrático de transparencia con fondos estatales. Más allá de que yo no comparto ideológicamente ni con Matus ni con Mayor, tienen la razón en este punto, es lo razonable. Ahora, si esto, insisto, lo hice en una institución privada, más allá de que yo cuestionaría lo lógico de utilizar el dinero, de pagarle un año entero a una persona por estar de vacaciones en un año sabático y que haga sus cosas, pero le estás pagando un saldo millonario de varios millones de pesos, por no estar haciendo nada, me parecería cuestionable, pero decisión tuya, o sea, si con tu plata particular quieres financiar eso, su decisión. Aquí el cuestionamiento además se da porque es con fondos públicos, porque se estaría usando el dinero que forzosamente nos sacan todos los días, los impuestos que están en todo, en la comida, los medicamentos, la ropa, el transporte, el combustible, para financiar este tipo de cosas. Y ahí está el cuestionamiento, y que no se quiera hacer transparencia. Y recordemos que esta falta de transparencia se da también con otros intelectuales, entre comillas, que se merecen ese título, en la Universidad de Santiago y posiblemente en otras instituciones estatales. Ojalá se destape todo y hay que investigar porque vemos que esto simplemente es la punta del iceberg de lo que es todo el proceso de dineros asociados al Estado, que es muy y muy irregular. Pero las crisis asociadas al Estado chileno no se quedan solo en el caso de Loncón, porque todo esto es bien raro, tiene una pinta bastante extraña y tiene toda la imagen de ser algo corrupto. Pero tenemos casos directos de corrupción. ¿Por qué? Ya se allanó por parte de la Policía de Investigaciones a la Municipalidad de Las Condes, una comuna históricamente tomada por la derecha, y particularmente Chile Vamos, en medio de indagaciones por sobreprecio del CESFAM. Ahora, ¿qué es esto? Esto está vinculado a la UDI y durante la administración de Joaquín Lavín, y también ahora durante la alcaldesa actual, también UDI, Daniela Peñalosa, en donde, al igual que ocurrió con Irací Hassler en la comuna de Santiago, ella del Partido Comunista, con esto del sobreprecio de su clínica, en la comuna de Las Condes se hizo algo similar con terreno, de tener un precio de entrada y compra, y después de venta a la municipalidad por un margen mucho más amplio. La diferencia es que en la comuna de Las Condes sí se llegó a concretar esas compras. O sea, sí hubo ese traspaso de dineros con sobreprecio y que se está investigando y está lleno de irregularidades. Y, insistimos, tiene toda la pinta de corrupción. Ahora, al igual que en el caso de Irací Hassler, dudo mucho que le pase algo a las figuras de Las Condes, en este caso asociados a Chile Vamos y a la derecha, que estuvieron en casos de corrupción, o que se sospecha corrupción. Porque en este país no hay mucha justicia. Incluso Orpiz, que estaba en la cárcel por casos de corrupción, lo dejaron en libertad condicional hace poco. Casi no estuvo en la cárcel. Entonces, no hay a los políticos, no les pasa absolutamente nada. Y en medio de toda esa decadencia estatal, no podía faltar también la decadencia asociada a las empresas estatales. Que, como siempre hemos advertido, son un fracaso sistemático por un tema lógico. No importa lo que lo hagan bien o mal, les pagan igual porque sale forzosamente de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. En cambio, una empresa privada se lo hace mal, quiebra. En cambio, si una empresa estatal lo hace mal, le seguimos pagando. Total, es el fondo infinito de nuestro bolsillo. Y eso se ve con TVN, que sufrió pérdidas en el primer trimestre de este año por más de 1.500 millones. Una cantidad importante de dinero. Ahora, hay que tomar en cuenta que TVN en los últimos dos años tuvo utilidades. Es verdad. Y muchos dicen, ah, pero es que hubo de repente utilidades. Pero es que pasó lo que ocurre siempre con estas empresas estatales. Que la mayoría de los años tienen pérdidas. Y tienen pérdidas en total de años que son altísimas. Y de repente, justo, tienen uno que otro año con utilidad. Pero las utilidades son mucho más bajas que todo lo que han perdido las pérdidas anteriores. Entonces, si vas sumando los distintos años, siempre es más lo que se pierde que lo que se gana. Y al final, ¿quién paga esto? Porque esas pérdidas alguien las paga. Todos nosotros. Sale de nuestros impuestos. Nuevamente, las empresas estatales no sirven. Esto se suma al escándalo asociado a lo que es el gas, que ya lo vimos, que los sobreprecios que se dieron con los balones de gas, que incluso el mismo gobierno reconoció que el proyecto fue un fracaso. Y en numerosos casos de corrupción que se han dado en distintas instituciones estatales. Este simplemente es la pérdida más reciente. Y por lo mismo, a empresas estatales hay que todas cerrarlas o privatizarlas. Y en el caso de TVN, cualquiera de las dos. La realidad es que probablemente sería mejor cerrarlo porque no tiene ningún valor agregado. Ni uno. Hace lo mismo que los otros canales de televisión y además pierde plata. No sirve. Y vamos a ver que ojalá se haya de mayor transparencia con este tema de los fondos estatales. Porque como todas las cosas del mundo académico, del mundo también político, económico, en Chile, judicial, todas las altas autoridades y toda esta gente que aparece en la televisión, como también estos que están en este mundo académico, tienen todos vínculos con el Estado. Y parece ser que hay poca transparencia y habría subsidios a costa nuestra. Ojalá se revele todo para que la población sepa cómo le están gastando su dinero. Porque siempre nos dicen que es en salud, que siempre nos dicen que es en seguridad, que es para el tema de vivir mejor y cosas esenciales. Y es mentira. Se lo terminan gastando en cosas como esta. En vivir como millonario a costa de nuestro bolsillo. Pero más allá de toda esa situación. ¿Qué les parece este escándalo que se da con Loncone y que sigue creciendo, en donde parece estar vinculando ahora a numerosos académicos además de ella? Y con esto se demuestra que no era en contra de ella, porque antes se pidió información de otras personas, y que simultáneamente esto sería por un tema de transparencia, porque podría haber un caso bastante grave y extenso asociado a la situación. Y también, ¿qué les parece todos estos casos de corrupción en las condes por parte de la derecha y la decadencia de TVN? ¿Habría que cerrar TVN, privatizarla o dejar todo igual? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a la suscriptora Leonor Mardones, que se convirtió en la suscriptora más reciente, en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario, que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa, comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!